Después de comprobar que mi partido es el que defiende las clases medias, las clases trabajadoras y a los que menos tienen... He escuchado hablar al señor Fijó, pero sobre todo a la señora Gamarra, del permiso de paternidad. En serio, ¿cómo se puede tener tanta cara? En la anterior legislatura, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno progresista, aumentó la duración de los permisos de paternidad. ¿Y qué es lo que hizo el PP? El Partido Popular votó en contra de los permisos de paternidad. Y no solo eso, el Partido Popular llevó esta votación, llevó este rechazo al Tribunal Constitucional. Por suerte, el Tribunal Constitucional, por ley, lo tumbó. No lo lograron, no lograron, pero lo intentaron. Intentaron que las familias de este país tengan más dificultades para la conciliación. El Partido Popular ha llegado tarde, tarde siempre a todos los derechos que el Partido Socialista y la izquierda hemos conseguido en nuestro país. Y si esta vez no iba a ser menos.